Eres el Espíritu Santo, Espíritu en Nazareno Tú lo tienes, yo lo tengo Espíritu en Nazareno Como las aguas del río cuando llegan a la mar Como las aguas del río cuando llegan a la mar Así llegó la gloria de Dios a mi corazón Así llegó la gloria de Dios a mi corazón Ahora sí libre soy, ahora sí salvo soy Ahora siento el poder de la presencia de Dios Ahora sí libre soy, ahora sí salvo soy Ahora siento el poder de la presencia de Dios Con la sombra de Pedro Sanaban los enfermos con la sombra de Pedro No era la sombra y tampoco era Pedro No era la sombra y tampoco era Pedro Eres el Espíritu Santo, Espíritu en Nazareno Eres el Espíritu Santo, Espíritu en Nazareno Nazareno, Nazareno El Espíritu en Nazareno Tú lo tienes, yo lo tengo El Espíritu en Nazareno Tú lo tienes, yo lo tengo El Espíritu en Nazareno Señor, Amén Señor, Amén Con todo nuestro corazón Con todo lo que tenemos Con nuestras palmas, con nuestros pies Con nuestra voz, te alabamos hoy Padre mío En gratitud Todo para ti, todo para ti Simplemente para ti, Amén Voy a perder la confusura Voy a perder la confusura Delante de ti Voy a cantar, voy a danzar, voy a reír Yo lo hago solo para ti Voy a cantar, voy a danzar, voy a reír Yo lo hago solo para ti Gracias Padre por este día, por esta oportunidad ¿Quién lo diría? Que yo danzaría en tu casa Señor ¿Quién lo diría? Que yo abrazaría tu gloria Señor Voy a perder la confusura Delante de ti Voy a cantar, voy a danzar, voy a reír Yo lo hago solo para ti Voy a perder la confusura Delante de ti Que me importa que me digan Aleluya Yo lo hago solo para ti Y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán Los oídos de los sordos oirán El coco saltará Con el arba danzará La lengua de los mudos cantará Porque Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá Nadie lo detendrá Su voz se oirá Nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Porque Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá Nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Y de noche cantaremos Y de noche cantaremos Celebrando su poder Con alegría de corazón Como el que va con la plaza Con el que Dios va Celebrando su poder Solamente para nuestro Dios Te alabamos Padre ¿Quién lo diría? Que yo cantaría en tu casa Señor ¿Quién lo diría? Que yo abrazaría tu gloria al Señor Voy a perder la confusura Delante de ti Voy a cantar, voy a danzar, voy a reír Yo lo hago solo para ti Voy a perder la confusura Delante de ti Si que me importa que me digan aleluya Yo lo hago solo para ti ¿Quién lo diría? Que yo cantaría en tu casa Señor ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Que yo abrazaría tu gloria al Señor Voy a perder la confusura Voy a perder la confusura Delante de ti Los oídos de los sordos oirán Que un cojo saltará Con el arpa danzará La lengua de los mudos cantará Porque es el poder Aleluya ¡Viva conmigo! 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 Glorificate. Glorificate. ¡Viva conmigo! ¡Viva conmigo! Se logra victorioso El triunfo de Cristo Te ha hecho más que vencedor Mayor es el que está en ti Que el que está en el mundo te ha hecho más que vencedor Celebra el victorioso, el triunfo de Cristo Te ha hecho más que vencedor, dilo conmigo Mayor es el que está en ti, que el que está en el mundo Te ha hecho más vencedor Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dilo Su Dios está conmigo